¡Suscríbete! 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 Primera Jalí también la La Lutera de Bogotá La Lutera de Bogotá La La Lutera de Bogotá Para un armario Les Tוso No sé, no sé, no sé ¿Pero de dónde? ¿De qué? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? Es el lugar primero, ¿Pong? Sí, por aquí ¿Cómo está? No hay que ir. No hay que ir. No hay que ir. Desde el resultado de la esquina, encontramos algunas caderas. Y una de las de jasera tajam. Y una de las de jasera. ¿Aquí está en la noche? No, en la noche de la noche. ¿Vale? A día de la noche, en la noche, a la noche, solo a la noche. Solo a la noche. ¿Para qué? ¿Para qué? No, hay que ir. Tiene que ir. Seguida, le perezo a la noche. Le perezo a la noche. Le perezo a la noche. ¿Para qué? Está en la noche. ¿Cara ahora? Sí, está en la noche. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Cara lo perezo a la noche? Tanto el equipo del equipo del equipo que apiepamos a la noche. ¿Para qué? Tampoco el equipo de nosotros. ¿Para qué? ¿Para qué en nuestro equipo? ¿Tampoco el equipo país? Estén en mi familia. ¿Para qué es mi familia? Ya, cuando lo cobré, ¿co? Estamos en el equipo de nosotros. ¿Me voy a ir. No voy a ir. Sí, no voy a ir. Tampoco yo ya. Ya, ¿verdad? Tentan jantelos estáis con el chո, de haber salido. ¿Los guían bautos siapa? ¿Los guían bautos? ¿Los guían bautos? ¿Los guían bautos? ¿Los guían bautos también? Yo la ciona también, ¿no? ¿Los guían bautos? ¿Los guían bautos 60? ¿De verdad, qué pautos? ¿Darían bautos? ¿Los guían bautos? ¿Los guían bautos, el busco, el busco. ¿Los han bautos donde? ¿Los guían bautos, además. ¿Qué tal, ¿lo busco? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Di sinilah peran orang tua untuk membantu mencegah hal-hal yang sama terjadi dimanapun. Bu, 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 bu. Bu, 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 bu nangis ke polsek bawah surat-suratnya aja dijelasin. Biar anaknya diminta di keterangan dulu. Jelasin aja dulu, ya, disana ya. No se nangie. ¿Dónde estás en la mano? No nos estamos en el mundo. No nos vamos a hacer nada. Temos la posición en la mano. Aquí está en el agua. La espalda. ¡Listo! ¿Vamos a la mano? ¿Vamos a la mano? No, no tiene que traer. No, ya está. ¿Vamos a la mano? ¿Vamos a la mano. No, 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 no. No, 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 no.